hola buenas a todos mis artistas colegas aquí nuevamente pues para comentarles un poco de lo que aprendido y hoy quiero comentarles de cómo un artista debe elegir a su manager o gerente ninguno de nosotros somos buenos acerca de todo lo sabemos todo pero conocer un manager encontrar a un manager o un gerente que tenga conocimiento y que puedes te guíe en todas las habilidades que te faltan es súper súper importante normalmente cuando le preguntamos a un artista que busquen un manager pues dice buscar a alguien amable pero a la vez agresivo honesto pero con grandes habilidades de venta lo que deben estar buscando mis artistas es a un gerente que pues complemente a sus talentos y que tenga conocimiento tanto en las finanzas como en los negocios como también en las arenas artísticas todos nosotros vamos pues a madurar en algún momento pero tener a alguien de nuestro lado que pues nos guíe por ese camino es sumamente importante si por ejemplo el manager tiene conocimiento en un área y el artista no pues se pueden complementar ambos y pues si ambos no tienen conocimiento en un área pues los invito a que lean un libro vean un curso pues busquen un mentor o alguien que los pueda guiar en ese camino y que pues los evite ciertas estafas la ignorancia es cara a mis artistas así que aprendan a escuchar a su gerente y que pues él también lo escucha ustedes es muy importante que haya comunicación otra cosa muy importante es que pues a tu gerente le guste tu música cuando me refiero a esto es que la pasión por tus talentos puede hacer grandes y maravillosas cosas en tu carrera otra cosa que también les quiero comentar que está bien que su familia o sus amigos los ayuden los ayuden con una ropa con su maquillaje con el vestuario pero no que sean sus gerentes o sus managers cuando me refiero a esto es que cuando llegue el momento de reemplazarlos pues se van a sentir dolidos si es un familiar o un amigo cercano y pues pueden hablar cosas de ustedes y van a pasar un mal momento así que tomen esto como una enseñanza está bien que los ayuden pero no que sean su gerente el matrimonio más exitoso entre un manager y un artista es que ambos pongan piezas al pastel y éste se complemente exitosamente ahora les voy a comentar varios aspectos que debe saber un manager y que lo puede ayudar a ustedes a la hora de escoger un pues un gerente correcto y con buena capacidad derechos de autor contabilidad básica acuerdos de reserva contratos de grabación regalías comercialización impuestos, promociones, producción, estudios de grabación, composición de canciones, interpretación, imagen, administración de dinero y derecho contractual espero que todos estos detalles y todo lo que he hablado en este vídeo les sirva de mucho si no te has suscrito a mi canal ahí te invito como glesd también en las redes sociales me puedes encontrar en tiktok facebook e instagram un beso para todos y no se me den por vencidos su humilde servidora glesd un beso para todos y no se me den por vencidos su humilde